El robo de ganado se incrementa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, cuyas autoridades aún no implementan un plan para erradicarlos, provocando con ello pérdidas económicas considerables para los afectados. El obinocultor Juan Gabriel Magdal Cap de Cantunilquim dio a conocer que fue víctima de robos de 13 borregos adultos, valorados en aproximadamente 14 mil pesos, mismos que fueron sacrificados en su área de trabajo donde destazaron a los animales para aprovechar solamente la carne. Dijo que su rancho se ubica a unos kilómetros de la cabecera municipal, por lo que le resulta complicado vigilar sus animales, razón por la cual los amantes del ojeno actuaron con calma y sin mayor prisa. Magdal Cap pidió al obigiato que sea considerado delito grave y se castigue con cárcel a los responsables. Me han robado también cuando estuvo Omar aquí, cuando estuvo Omar, que esa sí puse la demanda y todo, estuvo creo que cuatro o cinco días encerrado. Ya después igual los soltaron, pues porque los tienes que agarrar infraganti y que no sé qué. ¿Cuántos animales calculas que te robaron en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión los que sacrificaron son como 12, 12 sacrificaron, y lo único que pues les pedimos a las autoridades correspondientes es que cuando se logren detener a las personas, que pues no los dejen muy libres fácilmente, que les pongan su sanción, su castigo, porque pues eso es pérdida para nosotros como ovinocultores. Finalmente, dijo que a los ladrones no les importa la inversión, el trabajo y el esfuerzo que una persona hace por criar a sus animales, para que de la noche a la mañana lleguen y se lleven sin que tomen cartas en el asunto. Para R.I. Quintana Roo, reportó Manuel Aurelio Cawich. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!